Tejiendo redes ya se hizo mujer Las mismas redes la vieron crecer Teje que teje con tranquilidad La tejedora va, la tejedora va Tejiendo redes, tejiendo redes Tejiendo amores la veo pasar Hoy de mañana sale a trabajar Esa muchacha me hace suspirar La tejedora va, la tejedora va Tejiendo redes, tejiendo redes Tejiendo redes ya se hizo mujer Las mismas redes la vieron crecer Teje que teje con tranquilidad La tejedora va, la tejedora va Tejiendo redes, tejiendo redes Tejiendo redes, tejiendo redes Tejiendo amores la veo pasar Hoy de mañana sale a trabajar Esa muchacha me hace suspirar La tejedora va, la tejedora va Tejiendo redes, tejiendo redes Tejiendo redes Tejiendo buffalo Gracias por ver el video.